Científicos de Costa Rica desarrollan una prueba de saliva para detectar rápidamente la COVID-19, lo que permitiría al país tener cierto grado de autonomía al contar con pruebas moleculares propias y hacer un rastreo epidemiológico del virus de forma masiva. Una veintena de expertos de los estatales Universidad de Costa Rica, Instituto Tecnológico de Costa Rica y Universidad Nacional concluyeron el primer prototipo de las pruebas de saliva para el diagnóstico rápido del virus SARS-CoV-2 en pacientes sintomáticos y asintomáticos. El coordinador del proyecto y profesor de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica, Andrés Gatica, habla sobre las ventajas de la prueba. La prueba RT-LAMP en saliva es una prueba complementaria, la prueba GOL estándar o la PCR en tiempo real tiene varias ventajas, una de ellas es la misma muestra que vamos a utilizar, es la saliva. Esto no representa una molestia para el paciente que se va a realizar la prueba, puesto que él mismo deposita en un tubo de colecta su muestra de saliva. La prueba RT-LAMP, llamada en el país TICOVID-19, haciendo referencia a la palabra TICO, como le dicen popularmente a los costarricenses, es complementaria a la PCR-RT. Reduce el riesgo de contagio de personal sanitario porque puede ser autorrecolectada y no requiere de un medio de transporte especial. El investigador de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Costa Rica, Alejandro Bolívar, explicó que la muestra de saliva se recolecta en un envase, se calienta a 95 grados para amplificar posibles trazas del virus y así se obtiene el resultado sin necesidad de laboratorios de biología molecular u otros equipos especializados, como los que se requieren con las actuales pruebas de tipo PCR. Además, este resultado se manifiesta con un cambio de color en la muestra, amarillo en caso de que sea positivo y rojo si la prueba da negativo, dependiendo del indicador de pH utilizado por los científicos. Hasta el 25 de enero, Costa Rica, país de 5 millones de habitantes, contabilizaba 190.745 casos de COVID-19 a lo largo de la pandemia, de los cuales han fallecido 2.558 personas para una tasa de letalidad del 1.3%. Gracias. Gracias.